El árbitro vallenato José Anaya Olivella dirigirá esta noche el juego inaugural de la sexta Copa Postobón de Microfútbol en la categoría única masculina. El partido será entre los equipos de Barranca Bermeja Fútbol Club y Bello Innovar 80. Este encuentro contará con la transmisión televisiva desde las 8 de la noche por el canal Versus de Claro. Anaya Olivella fue designado por la comisión arbitral para estar en la primera jornada de este campeonato por su seriedad y buen desempeño en los torneos nacionales en los que ha participado.